Bueno, pues como ha dicho Pablo, yo soy Silvia, me encargo de las redes sociales, tanto de la Unidad de Cultura Científica como las de Proyecto, Departamento de Agronomía y demás. Aunque supongo que la mayoría de aquí estaréis en alguna red social, ¿no? No sé que me encuentre de repente que hay alguien... Yo en un futuro quiero no estar en ninguna, pero bueno. Lo que no sé si todos haréis o alguno de vosotros haréis es compartir vuestras investigaciones en redes sociales. Por eso, lo que os quiero contar hoy es cómo las redes sociales son una buena herramienta para que seáis vosotros mismos quienes contáis vuestras investigaciones y en ese sentido no tenéis que depender tanto de nosotros, podéis hacerlo vosotros mismos. Según los datos de 2020, en España hay un 83% de internautas, de los cuales el 87% son usuarios de redes sociales. Estaríamos ante 26 millones de usuarios de redes sociales que, bueno, pueden estar dispuestos a escuchar lo que voy a preguntarles. El micro. ¿Por qué estamos en redes sociales? Bueno, hay gente que está en redes sociales para recibir información. Hay gente que, antes de entrar en un portal de noticias, entra directamente en Twitter a ver qué está pasando. Y también hay gente que está para dar información. Por ejemplo, todos los medios de comunicación están en redes para suplir esa demanda de información de la ciudadanía. Hay gente que está para tener conversaciones, compartir ideas y a veces meterse en saraos innecesarios. También estamos en redes por ocio, ¿no? Nos gusta compartir fotos, vídeos, conocer música nueva, compartirla y, sobre todo, memes. Y, por último, hay quien está en redes simplemente por mantener relaciones sociales y contarnos un poco su vida. Estos cuatro objetivos, estas cuatro formas de estar en redes no son compartimentos estancos. Hay gente que está para todo, ¿no? Hay gente que se informa, comparte memes y, al final, esto nos debe servir para saber que nosotros a esa gente podemos contarles nuestra investigación de una manera más informativa, de una manera más ociosa, por así decirlo, ¿no? Ahí tenemos a los youtubers que usan ese canal más de ocio, más de entretenimiento, para, al final, también hacer divulgación en diversos temas. Como os ha comentado Pablo antes, es un derecho de las administraciones públicas y de quienes trabajamos en ellas a hacer divulgación, ¿no? Está recogido en el artículo 38 de la Ley de Ciencias y las redes sociales son una buena herramienta para que podamos hacerlo. Son un gran altavoz, son gratuitas, a lo mejor les estamos dando algunos datos, pero caben en nuestro bolsillo y nos dejan relacionarnos con gente que jamás habríamos pensado relacionar, pero nos permite hacer sinergias con otros centros de investigación, conocer a otros investigadores y demás. Antes de contaros algunos consejos para que estén en redes sociales, os quiero mostrar cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen algunas de las cuentas, algunas cuentas divulgativas que podéis seguir para ver cómo cuentan ellas sus investigaciones. En ese sentido, os dejo aquí la cuenta oficial de la NASA, en la que en ese tuit, bueno, pues veis, están compartiendo un podcast que tienen, o la cuenta del Robert Curiosity, que en la misma línea lo que hacen es compartir contenido divulgativo, en el que el lenguaje que usan es bastante informal, usan muchas imágenes, muchos GIF, porque al final también utilizan hilos, lo que queremos es que nos cuenten una historia, más que nos suelten ahí un paper, sobre todo el público general. También os dejo la del barroquista, que es un profesor de universidad y historiador del arte, y la de Boticaria García, que la hemos tenido aquí varias veces y sí que es bastante famosa, una influencer que nos hace divulgación de salud y alimentación. Nosotros, que no somos tan influencers, estamos en redes sociales desde hace 10 años, desde que se creó la Unidad de Cultura Científica, en 2012. En ese momento lo que hacíamos era simplemente replicar las notas que subíamos a la web de la UCO y a la web de la UCC la replicábamos en redes. A partir de 2017 la estrategia cambia. Se incorporó una compañera periodista que gestionaba las redes y a partir de ahí, bueno, pues tenemos unos objetivos, unas estrategias para llegar a esos objetivos y se empieza a hacer una evaluación de impacto. Esto nos permite ver de las cosas que subimos qué es lo que más le interesa a la gente, qué es lo que menos, y establecer ciertas estrategias. Luego, a partir de 2019 nos metimos más en el objetivo de crear comunidad y ahí lo que nos centramos es, bueno, pues cada vez que compartimos contenido o tratamos de crear contenido en el que impliquemos tanto al público, a nuestros fans como a los investigadores, a las investigadoras de la UCO. Tenemos listas de investigadores, solemos mencionar, tratar de que seáis vosotros mismos los nodos que vayáis moviendo esa información que nosotros creamos. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, si consideramos YouTube tipo red social. Y aunque todo lo que os quiero contar son beneficios de las redes sociales y de por qué son buenas, nosotros últimamente hemos tenido algún que otro problema. Aunque sí que las redes nos sirven bastante, bueno, pues para comunicar las investigaciones que vosotros realizáis, hacer que vengan más personas a esos eventos que os contaba Pablo. Incluso hemos llegado a cerrar temas de transferencia en los que una empresa nos pregunta por tal investigación y acaba cerrándose con la otra. Bueno, bueno, yo creo que sí que tenemos que hacer, bueno, yo creo que sí que tenemos que hacer pero hace dos semanas o así rompimos Instagram. Teníamos como casi 3.000 seguidores desde, no sé, 2015 creo que creamos Instagram y nos servía bastante para atraer gente que no está muy implicada en divulgación científica o muy interesada a eventos y a relacionarnos con un grupo, con un público muy joven. Pero, pues ya no está Instagram, ahora ya no tenemos 3.000 seguidores, ahora tenemos 100 porque hace dos semanas iniciamos sesiones en Instagram, bueno, voy a dejar de hablar en plural mayo estático, fui yo, inicié sesión en Instagram y me preguntó ¿cuántos años tiene? Bueno, pues yo pensé, no me está preguntando a mí, no me está preguntando a la UCC, ¿no? Y, joder, ya tenemos 10 añazos, ¿no? Pues evidentemente le puse nuestra edad. Pero, pues no puede estar en Instagram si tiene menos de 13 años. Lo que pasa es que no me volvió a preguntar, simplemente nos bloqueó la cuenta. Y ahora aquí empieza la odisea de intentar contactar con Instagram. Es imposible. O sea, bueno, si alguien tiene un primo o una prima que trabaje allí, que contacte con nosotros después de la charla, pero le tratamos de apelar porque tiene, la única forma de contactar con Instagram es a través de formularios, en los que tú apelas y cuentas, mira, no tengo 10 años, tengo unos cuantos más, y esos formularios están rotos, ¿no? No nos reconoce como que tengamos la cuenta bloqueada. Sin embargo, tenemos la cuenta bloqueada. Moraleja, nunca le contéis a Instagram que tenéis menos de 13 años. Y creo que también hay más opciones de recuperar la cuenta si tenéis el Instagram y Facebook linkeado, ¿no? Si los tenéis enlazados a través de una opción que es el Studio Creator. Creo que de esa manera es un poco más fácil. Y nada, ahora somos Córdoba Ciencias en Instagram, buscamos seguidores, tenemos 125, y por si queréis seguirnos, ¿no? Seguiremos haciendo el mismo trabajo que hacíamos hasta ahora. Cuando hacemos charlas más extensas de redes sociales, trato de dar como una serie de pautas para usar las diferentes redes sociales, que podáis ver cuál os conviene mejor, en cuál estáis más a gusto y cuáles son las funcionalidades con las que podéis llegar a más personas. Bueno, como hoy no tenemos mucho tiempo, prometo terminar pronto, solo lo que voy a hacer es dar 10 pautas para estar en redes sociales de manera genérica, ¿no? Como manual de estilo, y después hablo un poquito de Twitter. Bueno, en primer lugar, se ha movido la diapositiva, y lo primero que aconsejamos para estar en redes sociales es que no estéis forzados, ¿no? Que estéis porque queráis, que seáis naturales, que uséis un lenguaje relativamente informal. Recordad que no estamos escribiendo un correo. He visto por ahí alguna vez un Twitter de, un tuit, perdón, de estimados compañeros, eso sobra. O sea, tenemos 280 caracteres y no nos podemos parar en saludar a todo el mundo. Entonces, quedamos un poco out of context si no usamos el lenguaje correcto. ¿Cuál es la mejor manera de usar el lenguaje correcto? Observar cómo lo usa la gente y mostrarte cómo eres. Al fin y al cabo, de lo que más engancha es que tengamos un lenguaje y una forma de estar en redes natural, que la gente vea que pueden ser nuestros amigos, aunque seamos una institución. Compartir contenido interesante os sirve, por un lado, para definiros. Por ejemplo, imagina que trabajas en gestión, en ingeniería forestal, ¿no? Que te dedicas a ese campo de investigación. Pues, lo lógico es que, además de compartir, si quieres compartir que estás en la playa y demás, pero como estamos hablando de divulgar investigación, compartas cosas, contenido relacionado con tu investigación, que no sea propiamente tuyo, por ejemplo, pues no sé, un artículo del país sobre repoblaciones de pinos, por ejemplo. Seguro que tiene un montón de charlas eso. Y compartir contenido interesante también nos sirve para hacer amigos, ¿no? A la gente le gusta que comparta su contenido y después, seguro que ellos comparten también nuestro contenido. Y, en ese sentido, lo ideal es no contar solo nuestra película, sino compartir contenido interesante para nuestro público en el que nos estemos todo el rato hablando de nuestro libro. Hay, por ejemplo, una norma, que es una norma de marketing, que es la norma del 411, que significa que compartas cuatro contenidos ajenos que puedan ser interesantes para tu comunidad. Uno, que también sea interesante para tu comunidad, pero que sea tuyo propio, si tienes un blog, pues un artículo en el que estás hablando de las reforestaciones mismo, por ejemplo. Y, por último, un artículo que se llama De venderte. Pues me acaban de publicar este paper, voy a ser editor invitado en Agronomy, por ejemplo. Pero es un poco, no hay que seguir estas reglas, pero es para que veáis que no puedes estar todo el rato compartiendo lo tuyo. Todo esto sin convertirnos en spam. Lo ideal es que, es verdad, que si quieres compartir o quieres que la gente vea, además de que tienes que elegir bien la hora, puedes compartirlo varias veces porque el algoritmo favorece la inmediatez y puede pasar que la gente a la que quieres que llegue tu contenido no lo vea. Bueno, nosotros en la Unidad de Cultura Científica, ¿qué hacemos? Pues los artículos científicos de los que os hablaba David, que publicamos los martes, los reportajes sobre artículos científicos, los compartimos, por ejemplo, dos o tres veces. La primera, enlazando directamente desde la web. La segunda, pues como mandamos esos artículos a medios, cogemos de Cordópolis, de Córdoba, de donde haya salido, y lo vuelvan a compartir siempre, cambiando siempre el texto, ¿no? Y por último, podemos volver a compartirlo usando la imagen del equipo que ha hecho ese artículo. El ritmo de publicación, lo ideal es que sea como cada dos horas en Facebook, cada dos horas en Twitter y en Instagram, una o dos fotos al día en el feed stories, podéis compartir todas las que queráis. Lo que prima, lo que debe primar es la calidad, no la cantidad. En este sentido, os recomiendo que cuando vayáis a publicar, lo hagáis de manera consciente, en el sentido de, trata de que las imágenes no estén pinceladas, que quedan muy feos, no tener falta de ortografía, que también queda regular. Parece cosas que son muy básicas, pero al final con las redes sociales, el móvil en la mano nos puede la inmediatez y acabamos compartiendo cosas que no tienen la calidad que nos gustaría. Lo mismo lo podemos aplicar a los seguidores, ¿no? No nos vamos a convertir en influencers de un día para otro. Al final, nos vale más que tengamos, no sé, 700 seguidores, pero que sea una comunidad activa, que tengamos por cada, imagina que hablamos de Twitter, por cada tweet unas 20 interacciones, que tengamos 5.000 seguidores y tengamos un me gusta de vez en cuando. Entonces, es importante la calidad de nuestra comunidad, más allá también de la cantidad. Y lo mismo digo con estar en redes, ¿no? Yo, si no tengo mucho tiempo para estar en todas y las voy a tener desatendidas, pues elegiría en cuál quiero estar y cuál voy a poder atender mejor. Tu comunidad, para que te responda de esa manera, ya hemos dicho que lo suyo es compartir el contenido de ellos, ¿no? También lo ideal es contestarles siempre, ¿no? A no ser que vengas, si alguien te hace preguntas, lo primero es contestar. ¿Que no te gusta mucho la pregunta? Bueno, hay que contestar igualmente. A no ser que veas que es alguien que viene a la Greca, ¿no? Si al final se tratan de un troll en internet, pues no hace falta que estemos contestándoles. De hecho, hay que usar también de vez en cuando el botón de bloquear, no pasa nada. Pero tu comunidad, al fin y al cabo, te va a seguir por lo que compartas, por tu contenido. O sea, que tampoco está bien que estemos todo el día pidiendo, síguenos, síguenos, aunque yo lo hago mucho ahora con el Instagram, pero bueno, no está bonito. Lo que prima, la imagen siempre gana el texto. Por eso os recomiendo que uséis siempre imágenes, vídeos, GIF, muchos iconos. Bueno, no muchísimos, que aquello sea una fiesta de iconos, pero yo la verdad casi que siempre en cualquier publicación un icono mínimo meto. Además, los medios ya tienen activadas las previsualizaciones y en vez de quedarse el enlace ahí solo y desnudo, se abre una especie de previsualización que lo que hace es que al final más gente pinche en la noticia. ¿Qué pasa cuando no se nos abre? Porque hay, por ejemplo, el que veis a la derecha es un boletín en el que la previsualización no se abre. Bueno, pues yo lo que hago es que pongo una imagen y después pongo, bueno, pues aquí te dejo el enlace. Pero para que no se nos quede el tuit en sí sin ninguna imagen. Cuando alguien ponga algo que ya que a ti se te ocurra y lo vean, no lo copien, ¿no? Lo ideal es que lo retuiteemos, en Facebook lo compartamos y si queremos añadir algo más, pues qué mejor que citar ese post y después tú añades algo porque si copias al final te acaban pillando. A la hora de compartir cualquier contenido como artículos y demás, os recomiendo que no tiréis tanto de captura de pantalla o si tiráis de captura de pantalla pongáis también el enlace porque vivimos en el mundo del hipervínculo, ¿no? Y lo ideal es que si a alguien le pones ahí un titular tal pueda ir a la fuente en la que está ese titular. Ahora, en Instagram, en las publicaciones no podemos usar enlaces porque no se enlazan, se queda ahí un montón de letras y números locos que no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el enlace en nuestra biografía, como tiene aquí el perfil de la UCO, que mira qué fecha de seguidores tienen en comparación con nosotros. Y lo que haces en tu publicación es que pones, pues, visitar el link que tengo en la bio, ¿no? O link en bio. Ahora también Instagram permite poner enlaces en las stories. Y a nosotros algo que nos va siempre muy bien es cuando, por ejemplo, tenemos una actividad con un formulario y la gente se llega a montar. Lo que solemos hacer en Instagram es poner, escríbenos un privado para que te pasemos el formulario. Y la gente nos escribe y se lo pasamos y además así, bueno, pues, interactuamos. Al fin y al cabo, como os decía, lo que nos gusta es que nos cuenten historias, ¿no? Y por eso están también los hilos de Twitter. De hecho, acabamos de tener un concurso que se llama Hilo Tesis, en el que los doctorandos y doctorandas podíais contar a nivel nacional vuestras tesis en un hilo. En la Universidad de Córdoba creo que hemos tenido 13 o 14. Ahora tenemos que decidir los ganadores, pero es que han sido todos súper interesantes. Y además, te parten de cero, te van contando la historia con una narratividad bastante bien llevada. Entonces, os recomiendo que tiréis de técnicas narrativas, metáforas, contéis anécdotas y así engancháis al público para llevarlo al final, pues, a vuestro paper o a lo que queráis. Y bueno, y como os decía, la mejor manera de saber estar en redes es estar en redes, es decir, escuchar, ver qué comparte la gente y de esa manera podrás saber tú también cómo moverte. Os voy a hablar un poquito de Twitter porque es la red en la que más investigadores de la Universidad de Córdoba, tenemos haciendo divulgación. Creo que un 59% así de los internautas en España usan Twitter, en torno a 4 millones o así. Y la verdad es que es una red bastante interesante porque nos permite que nuestros posts lleguen más allá que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que al final muchas veces tienes que seguir a esa persona o establecer una relación de amistad. Es una red que está determinada por la inmediatez. Eso es bueno a veces, pero otras veces hace que nos sobresaturemos y que haya mucho spam, que nos agote, no poder seguir el ritmo, por eso hay que saber también un poco en qué medida estar. Lo primero que os aconsejamos a la hora de estar en redes, pues, que completéis un perfil con imagen de portada, vuestra imagen, una bio, la web que queráis a la que la gente acuda. Que no os pongáis el nombre del correo de la UCO como usuario porque después es imposible que nadie lo recuerde. Lo ideal es que os pongáis un nombre más sencillo y que os definan. El departamento de agronomía se llama Agronomía UCO. Nosotros nos llamamos Córdoba Ciencia. Y otra potencialidad que tiene a la hora de definirte es que te permite tener un tuit fijado. En el caso del departamento de agronomía tiene un vídeo en el que profundizan en quiénes son. Y en el caso de, por ejemplo, materia de la sección de Ciencia del País, tiene directamente enlazado su boletín, para que todo el que entre pueda escribir directamente en el boletín. Nosotros solemos poner los eventos que tenemos más próximos, convocatorias que tengamos abiertas. Aquí vale todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Menciona siempre, no copie, usa hashtag, los hashtag son etiquetas en las que podemos ver de qué está hablando la gente, si hay algún tema candente, si hay algún evento que se esté, pues, no sé, la COP26, ¿no? Y ahí puedes tú meter directamente tu tema de meterte en la conversación y meter tu contenido. Tampoco nos volvamos locos creando hashtag, porque si al final es un hashtag que creas tú y que lo vas a usar tú solo, pues, tampoco tiene mucho sentido. Otra funcionalidad que a nosotros nos va muy bien son las listas de Twitter. Si no quieres seguir a todo el mundo, sí que puedes ir ordenando a esas personas o a esas instituciones en lista, de vez en cuando entras en esas listas y ves de qué están hablando esas personas, pero no están todo el rato en tu timeline. Las puedes tener privadas, si no quieres que te vean qué listas tienes, o públicas, y las que tengas públicas se pueden suscribir y no pueden tener seguidores. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta de comunidad investigadora de la UCO, que tenemos 208 miembros, veo ahí, sí, y las siguen 38 personas. Para nosotros es muy... nos aporta mucho tener a la gente ahí juntita y ver de qué hablar y ver cómo podemos después comunicaros con vosotros. Y, para despedirme, otro problema. Igual que te puede hacer superinfluencer y que se te viralice un tweet y eso te traiga un montón de seguidores, conozca gente, tenga sinergias con otros centros de investigación, te convierta en voz de autoridad, etc. También se te puede viralizar un tweet de otra manera, es decir, de una manera negativa. Nosotros en noviembre del año pasado subimos un artículo, un reportaje basado en un artículo científico que se nos viralizó para mal. Lo subimos un jueves y el viernes nos dimos cuenta que un medio de Córdoba había cambiado totalmente el artículo. El titular que puso el medio en ese momento fue Acoso escolar a niños con sobrepeso, la solución de la UCO, que adelgacen, que se pongan en forma, algo así. Lo que pasa es que después lo cambió y el que veis ya no es el que tenía. Nuestro titular, no lo tengo aquí, no tenía nada que ver. Este medio normalmente tenía como dos o tres me gusta y dos o tres retuits, sin embargo, con esto, pues, como podéis ver, se le viralizó. Si lo puso el viernes a las doce de la mañana, no sé si a las una o a las dos, tenía mil y pico tweets citados. Además, un influencer de aquí de Córdoba lo retuiteó diciendo hay que ver la UCO, las cosas que investiga. Y, bueno, fue, bueno, pues yo quise, incluso amenazas de muerte, ¿no? Fue una cosa loquísima lo que nos iba poniendo la gente. Nuestro titular era, un estudio analiza la relación entre ejercicio físico y acoso escolar. Era un artículo científico publicado en Plus One. Sin embargo, se le dio la vuelta totalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues cuando tienes una crisis en redes sociales, lo ideal es, para enterarte, que monitoricen, ¿no? Bueno, ¿cómo monitorizo? Bueno, pues en redes, sobre todo en Twitter, que es la más abierta, pone cada X tiempo, vas poniendo tu nombre, vas poniendo palabras claves de algún artículo que hayas publicado. De todas formas, si se te viraliza tanto, te va a llegar antes de que tú lo busques. Lo ideal, responder. Cuando te das cuenta que esto ha pasado, lo ideal es responder en público o, si ves que la gente se está caldeando, llevártela a lo privado, ¿no? ¿Cómo le dices? Pues le contesta, aprecio mucho tu comentario. Bueno, si son comentarios de esas amenazas de muerte que estábamos recibiendo, no tanto lo aprecio, ¿no? Pero bueno, mira, podemos hablar mejor por privado y nos vamos, nos lo llevamos a los mensajes privados de Twitter porque podemos tener las grescas en medio, porque, por ejemplo, en nuestro caso somos una institución. ¿Nosotros lo hicimos? No, no lo hicimos, porque se había ido un poco de madre y creo que nadie, casi nadie, quería tener esa conversación, ¿sabes? Entonces, nosotros en este caso no nos dedicamos a responder a los 1.500 tuits que teníamos ahí mencionándonos. Otro consejo es no borrar, nosotros no borramos el tuit que habíamos puesto con nuestro artículo porque una vez que borras algún tuit puede venir alguien y decirte, tengo una captura de pantalla y ahí ya tienes el efecto llamada y ya en vez de 1.500 tienes a 3.000 personas diciéndote que le retiren los fondos a esta universidad que está estudiando estas cosas. Entonces, nosotros nos borramos, en este momento no respondimos. ¿Qué hicimos? Aclaramos nuestro mensaje, ¿no? Recomendamos que, aunque creáis que estaba claro, tiremos un poco de humildad, de empatía y digamos, bueno, quizás no me he explicado bien, ¿no? Aunque yo lo que quería decir, mira, no lo había entendido bien, pero bueno. Nosotros lo que hicimos fue poner un hilo aclarando el mensaje, los investigadores del grupo escribieron un artículo en The Conversation y bueno, la cosa se empezó a relajar. Lo que hicimos fue monitorizar la crisis. Tengo capturas de pantalla espectaculares, de gente diciendo cosas espectaculares y lo estuvimos monitorizando hasta el martes o así. Eso empezó un jueves, viernes y a partir del martes nunca más nadie habló de esto porque si algo bueno tiene las redes, que como también son efímeras, igual que da este pico, pues después también baja. Pero bueno, por si en algún momento os veis algún tipo de, os ven metido en algún tipo de crisis de estas, estos son más o menos los consejos que se recomiendan seguir. Y bueno, no os quedéis con más sabor de boca, que lo que intentaba era que divulguéis en redes sociales. Así que estéis en la red que estemos, nos vemos en redes.